Hola gente linda que está aprendiendo matemática En el presente video estaremos resolviendo una situación problemática de magnitudes que son directamente proporcionales Vamos a leer el problema Matías encontró Matías encontró Matías encontró una receta en la casa de su abuela escrita en un viejo papel observala y resuelve la siguiente situación veamos la situación bajemos un poco la pantalla vamos a la situación Matías dispone de grandes cantidades de casi todos los ingredientes menos de los huevos de los que solo le quedan 4 huevos si decide preparar tallarines utilizando los 4 huevos completa como quedarían la cantidad de los otros ingredientes para respetar las proporciones de la receta resuelve si puedes plantea siempre si puedes ¿no? las proporciones correspondientes bien vamos a ver de que se trata lo primero que nos tenemos que dar cuenta bueno acá tenemos los datos de la receta que encontró Matías ¿no? hiciste la harina para 4 personas y fíjense que la receta tiene la cantidad de harina la cantidad de agua pero para 3 huevos y ahora a él le interesa trabajar solamente con los 4 huevos que dispone lo primero que nos tenemos que dar cuenta en este problema es que si nos hubiesen dicho que Matías ahora dispone nos hubiesen dicho ¿no? de 6 huevos la situación era bastante más fácil ¿por qué? porque la receta original está dada para 3 huevos si tuviese el doble de huevos lo que es claro es que vamos a poder hacer una receta para el doble de personas ya no para 4 sino para 8 personas y como vamos a usar 6 huevos es decir el doble de la cantidad de huevos en este tipo de situaciones lo que nos damos cuenta es que vamos a usar el doble de harina el doble de agua y es muy fácil que hay que cubrir el doble de harina por ejemplo hubiésemos dicho en este caso si fuese el doble de harina hubiésemos dicho bueno 840 gramos y hubiese sido muy fácil el problema ¿de qué nos podemos dar cuenta? que acá se arman relaciones que de alguna manera van a ser proporcionales por ejemplo si yo tengo el doble de harina 840 gramos y esa cantidad de harina sería para el doble de huevos es decir para 6 huevos esa relación va a ser la misma por eso pongo acá la igualdad va a equivaler a decir 420 gramos para 3 huevos armar estas proporciona lo que nos va a permitir resolver el problema que es obvio que si pongo el doble arriba y pongo el doble abajo estas dos fracciones equivalen el problema es que acá en nuestra situación no tenemos 6 huevos sino que tenemos 4 huevos y no vamos a saber cuánta harina la que corresponde entonces nos va a quedar un incómodo vamos a ver cómo resolvemos eso vamos a plantearlo borremos acá que esto era una operación una aclaración de cómo empezar a pensarlo el problema borremos borremos y acordémonos que ahora tenemos que trabajar para los 4 huevos entonces vamos a poner lo que sabemos por un lado que para 420 gramos de harina se utilizan 3 huevos y ahora lo que queremos utilizar son 4 huevos lo que no sabemos es la cantidad de X nuestra incógnita nuestra indeterminada de harina que le corresponden a 4 huevos siempre que podamos armar esto una igualdad entre 2 fracciones porque la relación que existe entre los 420 gramos de harina y los 3 huevos tienen que ser la misma que la cantidad de harina que encontremos acá en los 4 huevos lo que vamos a poder hacer para resolver este tipo de situaciones es el producto de extremos que es multiplicar esos dos valores y esos dos valores igualarlo con el producto de estos otros dos valores que se conoce como propiedad fundamental de las proporciones que el producto de los extremos es decir este 420 por el 4 es igual al producto de los medios que es hacer este 3 por esta X y luego vamos a despejar X vamos a ver cómo nos quedaría eso eso nos quedaría que 420 por 4 que es el producto de extremos es igual a 3 por X hagamos las cuentas acá 420 por 4 lo hacemos acá un costadito pero no ensuciar 420 por 4 4 por 6 es 0 4 por 2 es 8 4 por 4 es 16 son 1680 gramos acuérdense que los 420 eran gramos igual a 3 veces X por lo tanto ahora lo único que tenemos que hacer es dividir este 1680 en 3 para obtener el valor de X entonces nos queda que 1680 gramos dividido en 3 es la cantidad de X de harina que nos va a hacer falta si vamos a usar 4 huevos hagamos la cuenta también accesoria que hay costado hacemos 1680 dividido en 3 y nos queda 16 dividido en 3 5 3 por 5 es 15 5 por 3 es 15 sobra 1 bajo el 8 18 dividido en 3 es 6 6 por 3 es 18 el 18 es 0 bajo el 0 coloco el 0 y cociente cerramos porque nos da 560 gramos de harina lo que corresponde para 4 huevos entonces ya podemos completar acá con gris y harina con 560 gramos vamos a ver otra relación más que me interesa fíjense nosotros acá lo planteamos como fracciones también podríamos haber dicho a 420 gramos de harina le corresponden en nuestra receta 3 huevos vamos a poner la H A bueno lo voy a poner así lo voy a cambiar de lado me gusta más cambiar de lado no es porque sea diferente pero es mejor para la vista bueno tenemos 3 huevos le corresponden 420 gramos de harina siempre es mejor dejar el link en la derecha le da 4 huevos X cantidad de harina esto se llama como regla de 3 simple que solamente funciona cuando las magnitudes son directamente proporcionales cuando nos damos cuenta que si a una magnitud la multiplico por una cantidad por ejemplo el doble de huevos la otra magnitud también se va a ver multiplicado por el mismo número el mismo factor es decir va a ser el doble de harina el doble de sal si fuera el triple de huevo va a ser el triple de harina el triple de sal y así no me di cuenta puedo armar esto o puedo armar esto que hice acá fíjense que es más o menos lo mismo acá relacioné 420 con los 3 gramos con los 3 huevos y acá relacioné el 4 huevos con mi incógnito bueno en este caso voy a borrar eso que hice el último esas borrachitas que me molestan ahí está ahí queda bien y acá la regla que nos dice porque esto se conoce como regla de 3 simple que tengo que multiplicar este 4 por ese 120 y el resultado dividirlo por ese 3 entonces acá multiplico y acá divido fíjense que es exactamente lo mismo que hicimos con la propiedad fundamental de las proporciones hicimos 420 por 4 que es lo que nos indica acá y después terminamos dividiendo en ese 3 porque este 3 que estaba multiplicando el x termino dividiendo al transponer el término entonces acá nos queda después dividir es exactamente el mismo procedimiento podemos elegir hacerlo con uno o con otro en realidad acá me recomiendan armar las proporciones pero sepan que también bueno hay otras formas de resolverlo vamos a hacer uno más a modo de ejemplo vamos a ver por ejemplo determinar otra de las preguntas que nos hacen cuántos son podemos hacer los miligramos de sal por ejemplo veamos la receta original nos dicen que si son 3 huevos uso 6 gramos de sal lo primero voy a trabajar en gramos y al final lo voy a pasar a miligramos me dice que 3 huevos me corresponden 6 gramos de sal entonces podemos plantear así si tengo 6 gramos de sal por cada 3 huevos no sé cuántos gramos de sal voy a tener cuando los huevos sean 4 y acá lo que vamos a hacer de vuelta lo mismo el producto de los extremos es decir este 6 por ese 4 6 gramos 6 gramos por 4 es igual a 3 por ese x que es la cantidad de gramos que no conozco hacemos 6 por 4 que es bastante fácil no nos hace falta hacer cuenta accesoria 24 gramos igual a 3 veces x ¿cuánto va a ser x? y bueno en definitiva si 3 veces x es 24 el 24 dividido en ese 3 va a ser el valor que va a tener x que en este caso bueno que eran gramos ¿no? van a ser 8 gramos entonces vamos a usar 8 gramos de sal fíjense que la respuesta en realidad me la pide en miligramos entonces ¿qué vamos a hacer el final? vamos a hacer acá una tablita de sistema decimela que son gramos decigramos centigramos y miligramos me están pidiendo miligramos yo estoy en gramos entonces son 1 2 3 saltitos a la derecha que es como multiplicar por 10 3 veces que es lo mismo que multiplicar por 1000 correr la coma 3 lugares a la derecha bueno hay muchas formas de decir lo mismo entonces estos 8 gramos voy a terminar corriendo la coma que se supone que el último 3 lugares entonces voy a tener que agregar ceros voy a poner 0 0 y 0 y voy a hacer acá eran gramos acá son decigramos centigramos miligramos en definitiva son 8000 miligramos me preguntan ¿cuántos miligramos de sal voy a utilizar? son 8000 miligramos de sal del mismo modo podemos resolver los otros podemos dejar planteado uno no los vamos a resolver a todos sino para que algunos los practiquen de hecho lo podemos hacer más rápido si quieren veamos este en la receta original vemos cuántas aguas se utilizan 84 mililitros de agua para 3 huevos lo podemos plantear así 84 mililitros es para 3 huevos x cantidad de mililitros es para 4 huevos y bueno de vuelta hacemos para otros extremos 84 por 4 igual a 3 por x y finalmente vamos a tener que hacer bueno primero lo hagamos hagamos 84 por 4 si dejamos hecho uno más 4 por 4 16 6 me llevo 1 4 por 8 32 y 1 33 controlemos 4 por 4 16 6 me llevo 1 4 por 8 32 y 1 336 y nunca nos olvidemos que eran que eran en este caso de agua mililitros fíjense mililitros bueno entonces ponemos mililitros igual a 3 veces luego va a terminar dividiéndose 3 es decir si 3 veces x 336 336 dividido en 3 va a ser igual a x que son 112 si no me equivoco hacemos una cuenta acá dividido 3 3 dividido 3 es 1 sobra 0 bajo el 3 3 dividido 3 es 1 bajo el 6 6 dividido 3 es 2 bueno 112 esto se me da 112 mililitros es igual a x es decir que la cantidad de mililitros de agua que corresponden para 4 huevos son 112 mililitros fíjense que me pide en centilitros la respuesta entonces vamos a hacer de vuelta un pasaje de unidad vamos a escribir acá litros decilitros centilitros y mililitros si estoy parado en mililitros y me voy a centilitros es un saltito a la izquierda lo mismo dividir por 10 una sola vez o correr la coma a la izquierda una sola vez entonces me va a quedar 11,2 centilitros de agua es lo que necesita para 4 huevos y acá completamos con 11,2 centilitros bueno finalmente me faltan solamente los mililitros de aceite les dejo el planteo para que lo hagan ustedes el planteo sería más o menos yo sé que 24 mililitros de aceite es lo que utiliza para 3 huevos básicamente usa 8 mililitros por cada huevo acá me doy cuenta 8 mililitros por cada huevo que evidente cada huevo es igual a la cantidad de mililitros que desconozco de aceite pero para 4 huevos acá en realidad podemos hacer hasta mental porque ya sé que son 8 mililitros por cada huevo entonces 4 por 8 me va a dar 32 esta cuenta yo la puedo dejar completa ustedes practiquenlo bueno 32 mililitros de aceite y ahí resuelto el problema en otro video lo que estaremos dando es un poco el marco teórico que sigue este problema que es el marco teórico que le correspondería el de proporciones que son directamente el de magnitudes que son directamente proporcionadas hasta una próxima entrega y espero les haya servido que son nada de los que no seran o que no seran que es el marco teórico que es el marco teórico que es el marco teórico Gracias por ver el video.